En aporacha, tierra de los dañitos de la máquina que me... No bache, me... Era por qué... Este es Luis Toro. ¿Cómo está mi Jorge Boret? Bienvenido a Lessime Saca. ¿Graditos, Master? Sigo, saca. ¿Qué dice el... la ex Toro? No sé. Toro, esa foto nomás era para el rebane, cabeza. Nomás era para el rebane. Denle tap-tap, señores. Tap-tap, por favor. Mándamelo por más. Te hablan mi Luisito, Toro. Te hablan mi Luisito, Toro. Luisote, Toro. Ahí viene el Toro. Que salga el Toro. Se lo pegó. ¡Bombo! Está muy tuforzi este Rugalero, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Rugalero! ¡Rugal... ¡Ruculero! Ahí está el sacacréditos. No te ha de abandonar. Si ya no querías jugar, hubieras dicho... Ah, bueno. ¿Qué traes, Monogam? Mándame la reta otra vez. Mándame la reta otra vez para empinarte, güey. Trae un lag insoportable el que hubo el día de hoy. ¡Gallo! ¿Qué pasa, mi gallo? Bienvenido. Me la aplicaste bonita, campeones. Es que, güey, de niño me caí de cabeza y... Y ya tiré los tableros hasta la compu. Vaya por su jersey. Allá... ¡Eh! Es que no tengo el número de tu suero, compadre. Por eso ya no... ¡Ah! ¡Maldición! Dice... Enapo Ranch. Tierra de las doñitas de la maquila que van al... ¡Eh, papo! Dice Juan Manuel Peralta. Saludos desde Cancún, Quintana Roo. Saludos, Manuel. Acá, te reto. ¿Qué dice la ex... La ex-tor? ¡Ah! 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 Me regreso. ¡Me acudió Zarrino! Te digo que... Estoy muy güey. Estoy muy güey para eso. Pero sí, ya sé quién es Lupita. ¡Ah! Tan cerca de que ahorita La verdad que sí más cerca Pero acá está Eres un puerco, morongas Oye, máster, Jorge Morongas Ya estaba al lado contra el morongas Buena, mi Luisito Toro Buena, máster Ese rugalero anda Anda aplicando la guiña ¿Cómo están, mis pichulas? ¿Cómo viste? El Harry El api Harry Potter Sí existe, güey Yo lo descubrí Che mono castroso, güey Con esa barrida ¿Otra vez o qué? No, otra vez, no José López, bienvenido ¿Cómo que no puede sacar? Está fácil el campeón, güey El porno está firme Y macizo en la empresa Dedo en el gatillo Y todo el porno, güey Señores, vámonos Así, así Así ¡No! No, macho, es que no fue Estaba haciendo puerco con el Así solo Vendigo puerco Campeón ¡Calmado, Luis! ¡Calmese, desgraciado! Dice Pues mi Nuevo nivel es ¡Oh, perro! El campeón MLP a dos manos Dicen acá, campeón El moronga Luigi, ¿cómo andamos? No, macho Déjame, voy al baño Ve, mor, ve tú, toro Pues con gusto Siempre estaré Gracias, mi torito Gracias Comparte la transmisión, toro Vaya La cague, güey No supe ni qué hacer Y el morongas tampoco No me vayas a clavar No me vayas a clavar Ahí está, ahí está Ahí está Claudio Mendoza MLP A todos, güey Claudio, güey ¡Eh! ¿Qué onda mi, Claudio? ¿Cómo que MLP, güey? Espérame, güey Estoy concentrado La mano La mano La mano La mano La mano, campeón ¡No! ¡No te la... Valió que eso ¡Ay, qué bien! Campeón, mejor ¡Eh, broncas! ¿A poco no conocías a Luis Toro, güey? Ya vi un video Donde están ponchando Entre dos ¡Ah! ¿Quién es Lupita, güey? No sé quién es, güey Es que yo estoy alejado De esas cosas ¡Ay! Cuídame, güey Mi lentes Mi todo Vamos, campeón Ahí está la reta de la noche, señores ¡Oh, eso, mamá! ¡Oh, eso, mamá! Me asusté, güey Sí, sí, yo sé que Uso una Una palanca, morongas Una palanca ¿Sango, morongas? Esto, octagonal ¡Ah! ¡Ah! Me tiró dos Conter, güey ¿Cómo ves a Luis Toro, campeón? Lo, lo está caro, ¿no? Yo he escuchado Que los Martes El campeón Hace chupistrim En su casa En su casa Todo lado Ahí, güey Me bajó En el puro ¡No! No manches Quiero Que no miras De enanos albinos No, nada de eso Pero que yo puro Yo puro Paquita La del barrio ¡Oh! Aquí anda Sí, viste acá Estamos jugando, máster ¿Cómo está, mi Luis Toro? Saluda al moronga, Luis Toro Saluda Soy Luisito Toro El dios Del cof De todo Guatemala ¿Sí es de Guatemala, no? Ahora sí te caché, Luis Toro Ahora sí te caché Mándame un FT2 Para que veas Que Morongas Morongas ¿Por qué saco Black, güey? Por ¡Por! ¡Wey! ¡Ah, no más! ¡Boo! 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 Uy, lo agarrí, lo agarrí, lo tengo, lo tengo en el borral Luisote Toro, no te he mirado en línea Luisote Toro Eh, ¿qué hace Luisote? No me clavó, dice, invita a Robertita Franco, recuerda a Toro aquí, espérame, espérame Dice, recuerda Vueleme el pescado Eh, güey, no me sale, güey Gracias, Javi Yo vivo en Juárez, no me... Oye, ¿qué onda, monón descalmado, güey? Estoy platicando con Jorge Tranquilo No lo pude agarrar el... La madre esa No, ya me voy a ni que iba a decir las novelas porque... Ya, no, 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 novelas no, güey Vámonos El toro Venga, eh ¿Sí saben por qué le dicen el Luis Toro? El tanga live Nada, güey Nada, güey ¡No! Concito barra baja 85, dice Ya empinaste al querubo El querubo trae un lag insoportable el día de hoy ¿Por qué hizo eso, güey? Dice... 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 Eso no está bien Dice, mañana cuando haga stream Voy a jugar con Rugal para que veas Andale Master No, no manches Cosas del Rino Me olvidé de saludar Saludame Claudio El Rino MLP Saludos por algo del Rino Master El Dios del Cof El Gema El Rino Torero La Leopardiña Esa vera fue Toro, gracias por la reta Ay, no, 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 no Juan Manuel Tena, ¿cómo andamos? Tengo tos, güey, a ver Ya vine, güey, ya vine así También, chupa, hola, mi Claudio Mendoza ¿Cómo estás, maestro? Maestro Claudio, ¿qué dice el hombre? No, ya, ya se enojó Luis Pero ya, ahí viene No, 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 no Dice más malo Esa Emma y hoy me va a ganar Yo sé quién es, ya he jugado Se la voy a hacer La lluvia de meteoro, ¿te refieres? A la lluvia de meteoro Va para allá Lo siento Luis Toro Este es el gol Ay, no puedo con ese No saqué los billetes A ver, en serio O sea ya, concentrado Buena, buena Emma Buena, buena Emma Buena, buena Emma Esa madre está bien Ahí era para recuperar la vida Esa mera, sí Sí, la otra vez La miré aquí Por Pablo Oliva Uy Por tus habilidades Tan bajas Y diminutas Ya te has convertido En un sacacredito Sacacredito Esquipe ¿Por qué sale Colac? Ah, chinga, chinga Se acabamos de terminar Wey Este está esperando Todavía el campeón Ya sé cabrón No, wey No más uno que otro Que viene a verme Gracias señores Gracias, gracias, gracias Ya está saliendo Velas, wey Echame al querubín Dijo que todos los sacacreditos MLP Dijo que no Es que anda bien La cosa del querubo Wey O sea Ay, wey Que mamá Wey Ay, me dejó vivir Me dejó vivir Uy, no, no Trae pistola Le dio ¿Quién es Lupita, mononga? ¿Tú qué sabes de eso? Yo creo que puede ser, wey Aquí está el campeón Contra el Luis Toro, mira ¿Qué? El 85 dice ¿Acaso es capturado O algo así? ¿Ese mero? Luis Toro Lo agarró por Bluetooth Pues ahora ¿Dónde quedó el Comaster? Bájale un poco Al juego Para que te escuches mejor Ok, va, va, va Eso quería Luis Ah, la misma hora, wey Dice también Chupa ¿Cómo están, Muster? Bienvenido, ahora sí No funcionó La Su quería Luis Toro Perfecto Chilo Bienvenido No manches Bueno, ¿qué hago tú, hijo? He exagerado Así que la No manches Que no me apelan Todos los secretos Por mí Campa de internet Desgraciado Desgraciado No manches, wey Qué puerco el querubo Uy, el rugalero Se quedó ardilla Se quedó ardilla El rugalero No manches Tú eres el único Que falta ahí No No Lo aventé muy rápido, wey Juegan conmigo Pero mándenle a reta, compadre Para darnos cuello Masahoria A la virgoña Gracias por ese Notify, Claudio Bienvenido No manches 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 ¡Borale! ¡Estás estragando así! ¡Yii! ¡Depinaron al campeón! ¡De mano a mano! ¡Tepículo! ¡No! ¡Luis! ¡Toro! ¡Ay! ¡Tan baboso! ¡Órale! ¡Murió con final feliz! Y se queda esperando en la esquina ¡Es un puerco, Emma! ¡Es un puerco! ¡Denle tap-tap, señores! ¡Oh, perro! ¡Uy! ¡Luis! ¡Toro! ¡Te van a ser 3x1! ¡Bonita mano! ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Ya sé quién es, güey! ¡A veces! ¡A veces andaba por aquí! ¿Cómo están, mi Luis Toro? Bienvenido, Luis Toro Dichosos los ojos que te pueden leer ¿Qué onda con el...? ¿Qué mamadas son esos? ¡Era un gol, güey! ¡Era un gol, tú, mi estimado! ¡Gracias, Rubén! ¡Lo guardó! ¡Lo guardó! ¡Eres un desgraciado, Luis Toro! ¡Vamos a ver si sale! ¡No salió! ¡Eres malísimo, mi estimado Saga Créditos! ¡De verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El grupo de los Saga Créditos Necesitamos... El Kerugo anda muy bravo Ya tienes que entrar al grupo de los Saga Créditos, mi equipo Tú y el Luis Toro ¡Sereno Moreno! ¡Oh, la virgonia! ¡Sereno Moreno! ¡Paul Jiménez, ¿cómo andamos? ¡No! 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 Dice Saga tiene manos con artritis y dedos chuecos La verdad que sí, mi Cristo Rúmpele a la gáver Rúmpele a la gáver ¿Qué hubo? Rúmpele a la... ¡Oh, lo agarré con la boquita abierta! Lo agarré con la boquita abierta, Master Grandísima, Venona Lo agarré con la boquita abierta Lo agarré con la boquita abierta Con esta abogacha y ella en su casa y yo caminando en el monte ¿Dónde vivía o qué, mi Jorge? Eh... Juntando para un tablero y sus componentes Es todo, Master Aquí Okay Ah, ¿qué hacer para...? Ah, no ¿Por qué...? ¿Valiendo que eso? Gracias.